La verdad que es muy grato terminar el año de esta manera, con la posibilidad de realizar la apertura de nuevas carreras para la Facultad de Ciencias Jurídicas. No solo la carrera que vamos a dictar en la sede Esquel y en la sede Trelew, que es la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor, sino que también hemos abierto una inscripción en la sede Puerto Madryn y Comodos Rivadavia de la carrera de Criminalística, con lo cual para nuestra Facultad no es muy grato y realmente estamos muy felices de poder dar inicio a nuevas ofertas académicas. Esta Facultad se debía a este crecimiento, la posibilidad de darle otras oportunidades a los alumnos. Somos una facultad con mucha cantidad de alumnos en todas las sedes y la verdad que con estas nuevas carreras, que son tecnicaturas, es decir, que tienen menor tiempo, le damos la posibilidad a muchos alumnos de toda la provincia y de otras provincias de poder tener un título de pregrado. La carrera de Marchilledo ya se dicta a partir del año que viene en la sede Esquel, con un trabajo y un esfuerzo no solamente nuestro, sino también de la sede, porque todo demanda una coordinación y de los docentes que dictan la carrera y da inicio a partir de marzo del 2017. Ya están abiertas las preinscripciones por internet, así que, bueno, estamos dando esta publicidad a los efectos de que los alumnos puedan concurrir a nuestras oficinas para poder informarse y realizar las inscripciones. ¿Cuántos años son? Son dos años y medio, cinco cuatrimestres sería el dictado de la carrera y con la posibilidad de que los alumnos puedan acreditar materias de la carrera de abogacía. ¿Es una carrera con salida laboral? Sí, tenemos la nueva ley de martilleros, que ahora para poder ser martillero se necesita un título universitario y además la posibilidad de ser perito en distintos tipos de estamentos judiciales. Así que en eso tenemos una buena salida laboral y hace un momento me llamaba el delegado de la sede Trelew, que ya teníamos la coordinación, los docentes, todos listos también para lanzar el dictado de la sede Trelew.